Muy buenos días, esto es Noticias con Café, en Buen Vecino Café, aquí por Bonitas Radio. Hoy es lunes, entiendo que es 26 de agosto del 2019. Y obviamente en medio de la época más álgida de la temporada de huracanes, el fin de semana nos trajo una notificación de que Puerto Rico está en el cono de incertidumbre, de quizás la primera tormenta tropical que puede desarrollarse como un huracán que se forma desde allá, desde África, para seguir su ruta hacia el Caribe. Y yo, en efecto, quiero empezar hablando de lo que he llamado, u otros han llamado en las redes, la famosa economía de la crisis. ¿Y por qué quiero hablar de la economía de la crisis? Porque me parece importante que hablemos de esa histeria que nos puede dar en un momento dado. O de esos elementos del PTSD, que no es otra cosa que el post-traumatic stress disorder, que le puede dar a cualquiera que ha pasado por un huracán categoría 5, como el que pasó Puerto Rico en el 2017. Pero antes voy a hacer las advertencias que siempre hago a la salida. Recuerde compartir este contenido antes que usted siga escuchándonos y leyendo, porque hoy les voy a referir a bonitarradio.net. Comparte este contenido, dígale a su gente que se unan. Si no, sencillamente compártelo en su bol y seguimos hablando. Recuerde que estamos en Bonita Radio, que Bonita Radio está en YouTube, en todas sus plataformas podcast una vez termine este programa. ¿Y por qué la economía de la crisis en la temporada de huracanes? Decía la colega Elizabeth Figueroa el otro día en Twitter que estaba esperando que cierto personaje del Servicio Nacional de Meteorología, o por lo menos que trabajó en el Servicio Nacional de Meteorología y ahora es una fuente mediática de este tema, ella estaba esperando que saliera con todos sus auspiciadores a hablar del fenómeno. Lo que muchos catalogan que pone a la gente tensa, por no decir histérica, con relación a lo que va a ocurrir o se espera que ocurra. Yo creo que es legítimo que cualquiera que se mueva en el mundo mediático hoy tenga auspiciadores que propongan vender sus productos alrededor del mensaje que se lleva cuando se habla de la posibilidad de que un fenómeno atmosférico esté cerca del país o que vaya a impactar el país. El problema es cuando esos mensajes se construyen y se producen alrededor de cierta ansiedad, porque es que realmente uno los escucha, y a ellos mismos yo creo que les da ansiedad lo que están narrando. Entonces eso es lo que a mí me parece que habría que controlar. Totalmente legítimo, vuelvo y digo, que tengan auspicio. Pero yo creo que el controlar de la manera en que se da el mensaje, incluso teniendo todos esos auspiciadores, le da otra tónica. Y estoy reaccionando no solamente al comentario de Elisa de Figueroa, al comentario de nuestro querido amigo que está en la diáspora, Carlos Rubén Rosario, que hablaba del timing. Y yo me acordaba nada más y nada menos que de Henry Calera con el control remoto de la Constitución. Del timing, cuando el fenómeno está en el cono de incertidumbre versus tiene los vientos más fuertes o menos fuertes, porque se come una cosa u otra dependiendo de dónde esté. Y yo creo que es importante que tengamos eso presente. Yo les voy a dar mi receta. Yo creo que siempre está claro, desde antes del huracán María, desde 2017, que nosotros nos tenemos que preparar. Tan pronto se activa esa temporada que empieza el primero de mayo. En ese momento uno se prepara. Malo que bueno. También estoy consciente de algo que no creo que la día haya traído y yo lo quiero traer. La economía de los puertorriqueños está bien débil por estos días. Siempre en la historia ha habido gente que tiene menos capacidad para tener almacenamiento de algo. Vamos a ser sensibles también con relación a eso. Yo no estoy tan segura que la gente que todavía tiene tordos, que dicen que hay 30 mil tordos en el interior de la isla y en otras áreas costeras, necesariamente tengan la capacidad para moverse y almacenar algo, agua, latas, etcétera, para prevenir o para estar listos para llegar a cualquier fenómeno. Sea una tormenta que puede dejar mucha lluvia, que igualmente es complicado en Puerto Rico, sobre todo si usted tiene un tordo en su casa y sea un huracán que ya sabemos de qué categoría, hasta dónde y cómo nos puede impactar. Así que yo creo que eso, todas esas sensibilidades deberían estar por ahí en este momento, pero sobre todo calmarnos. Esas imágenes que vi en el fin de semana que otros colegas también publicaron de que ya no hay agua en los supermercados, etcétera. Hay que tener mucho cuidado hasta dónde llegamos con relación a eso. Otra amiga que puso una información de que ya en cierto supermercado por acá, por el área de Atorrey, estaban las góndolas vacías. También es lo mismo. O sea, que yo creo que hay que tener mucho cuidado. Antes de ir al tema que les dije que quería traer, es una información que traigo, solamente la van a consumir aquí en Bonita Radio y en Noticias con Café, sobre Julia Kelleher. Ya está publicada en bonitarradio.net y es una información interesante que quiero compartir con ustedes y que discutamos porque yo sé que ustedes siempre tienen comentarios y me gusta discutirlas con ustedes. Antes de eso, quiero comentar dos notas que me parecen importantes, sobre todo una que tiene que ver con el pedido de los grupos feministas sobre el estado de emergencia nacional en términos de la violencia machista. Y por otro lado, esas propuestas importantes y en medio de la temporada más difícil, del momento más difícil de la temporada de huracanes, lo que está pasando en Vieques y Culebra. Vamos a empezar por Vieques y Culebra. Vuelven a cambiarle los itinerarios de viajes a los viequenses y a los culebrenses. Y quiero hacer hincapié en que en el momento más difícil que es este, pero que eso le impacta la vida a los viajes y a los culebrenses en cualquier momento del año. Y vuelve a pasar lo de siempre. No se sabe cuándo llegan las lanchas, no se saben cuándo vienen las de carga, etc. Pero en esta nota hay algo que me pareció todavía más interesante y es que los viequenses ya están organizados. Y se trata de un colectivo Somos Más que 100 por 35 y de la organización Vidas Viequenses Valen. Son dos organizaciones, viequenses y culebrenses. ¿Por qué pienso que debemos hacer hincapié en esto? Porque si lo que ha pasado después del verano del 19 es que va a activar a unos ciudadanos de Vieques y Culebra que no necesariamente estaban organizados para velar por sus derechos, o por lo menos no organizados, que fueran visiblemente organizados. Yo sé que hay mucha gente en Vieques y Culebras también que hacen un trabajo alrededor de procurar hacer valer sus derechos. Me parece que el anuncio de estas dos organizaciones es importante. Ojo, gobierno. Hasta los viequenses y los culebrenses. Aquellos que por estar fuera de la isla grande, la gente sencillamente pensaba que no se iban a organizar. Aquí están organizados. No olvidemos lo que hicieron para sacar la Marina de Vieques, sobre todo en Vieques, los viequenses. Fue desde allí que se forjó. Así es que yo pensaría que si la gobernadora Wanda Vázquez Garcet en efecto dice que quiere trabajar para lo que la gente pidió a partir del verano del 2019, ahí tiene a los viequenses y a los culebrenses. Gente que no puede hacer planes con su vida porque no sabe cuándo va a venir la lancha. Gente que no puede hacer sus citas en la isla grande para ir al médico porque no sabe a ciencia cierta cuándo va a venir la lancha. Así que yo creo que esa información era importante que la comentáramos y es algo que nos deja el fin de semana. Y por último, antes de entrar al asunto de Julia Kelleher, esto de que Kikito Meléndez, el representante se cuestione para qué declarar estado de emergencia nacional la violencia de género. Por un lado dice que le parece bien, pero por otro lado, y les voy a citar, no sé qué se supone que suceda cuando eso entre en vigor, porque si hacen falta más recursos a la policía, eso se puede hacer sin declarar un estado de emergencia. Y si hacen falta recursos investigativos en justicia, también se pueden hacer sin declarar estado de emergencia. Alguien me puede explicar por qué, por qué hablan sin saber. si no saben, si parte inmediatamente de la premisa de que no sabe. ¿Por qué no le dice a la periodista? Mira, yo no tengo claro qué es lo que ocurre cuando se declara un estado de emergencia. Sencillamente, como no lo tengo claro, no sigo. No se lo cuestione, Kikito Meléndez, porque el problema es que cuestionarse lo caen en lo que siempre se ha caído con relación al tema de las mujeres. Como alegan que no saben, siempre suenan machistas. Este asunto de cuestionarse siempre me recuerda el momento en la ley cuando se estaba discutiendo el asunto de la ley 54. Para que una ley para que una ley sobre la violencia doméstica en aquel momento si los asesinatos de mujeres también se investigan, mire, precisamente porque no es lo mismo que usted entre a un lugar y que haya una incidencia criminal relacionada con la violencia que vive el país por tantos asuntos como puede ser la economía a que maten a las mujeres por ser mujeres dentro de los escenarios domésticos, de los escenarios donde ella se relaciona con su pareja, por ejemplo. porque hay que tener un trabajo alrededor de descubrir que ya se supone que en estas alturas del juego la gente sepa por qué es que la violencia de género existe, porque hay un patriarcado, porque hay una relación de poder entre los hombres y las mujeres, que así se ha desarrollado a través de la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone que usted lo sepa, si usted es legislador Quiquito Meléndez, se supone que eso usted lo sepa, porque la ley 54 fue en el 1989, cumple precisamente este año, 30 años. Entonces, que hoy se esté cuestionando, pues mire, lo que ocurre cuando se declara un estado de emergencia es que hay posibilidad de asignar unos fondos específicamente en unas áreas que en este momento yo estoy clara que las feministas tienen bien claro dónde son las áreas, que habría que poner ese dinero por menos que haya, porque ya obviamente están levantando el issue de que no hay dinero porque estamos en una crisis fiscal. Se asignan esos fondos, pero sobre todo entre organizaciones de base de mujeres que están todas dispuestas a que se declare en estado de emergencia porque saben lo que les lo que conlleva que el arma de fuego, la bofetá, que el golpe psicológico está encima de las mujeres todos los días en este país están de acuerdo en que se declare. Pero además del dinero se asignan recursos, personas, recursos humanos de esas agencias que se van a manejar para atender el asunto de emergencia, que estén adiestrados, que estén sensibles, que realmente puedan ser efectivos en el momento en que se está manejando esa crisis que se ha convertido en una emergencia nacional, esa crisis que se ha convertido en un problema de salud pública. Así es que yo creo que lo que debería pasar a partir de hoy es que el que no sepa antes de hablar con los periodistas pregunte e infórmese. Es lo menos que el país espera de sus legisladores. Es lo menos que el país espera de una persona que intenta allegarse al servicio público por la vía de las elecciones, los partidos políticos, los movimientos, etcétera. Eso es lo que el país está pidiendo que cuando hablen por lo menos si no sabe pregunte y que la representatividad que tenga de ese pueblo que está sufriendo hombres, mujeres, niños y el que se mepa la violencia machista esté realmente bien ubicada en esa persona que está hablando. Así es que mañana el miércoles es la reunión de la gobernadora con la feminista, con todas las organizaciones que fueron allí a decirle todas estamos de acuerdo a pesar de los desacuerdos en que se declare un estado de emergencia. ojalá y antes del miércoles todos los que quieren insisten en hablar del tema se preparen para hablar del tema. Mire, usted entra a la internet y yo estoy segura que todos esos que quieren hablar tienen internet. Usted entra y hay pero cientos si no miles de documentos relacionados con lo que es la violencia machista y lo que es un estado de emergencia en Argentina las argentinas lo están pidiendo en España en otros momentos de la historia y en este momento se está pidiendo o sea hay basta teoría basta información sencilla sencilla hay unas más rebuscadas obviamente la academia siempre produce conocimientos mucho más profundos pero hay unas que están traducidas aquí no hay nada que estudiar todo está ahí el estado de emergencia se debe decretar ya según mucha gente en mi posición siempre lo ha sido desde hace más de un año que este país está viviendo uno de sus momentos más difíciles con relación a la violencia machista voy a saludarles a ustedes antes de entrar en el tema que nos ocupa más importante de todos porque es nuevo todos los temas que tocamos acá tratamos de que sean importantes para la vida de todos y todas que estamos en este país Melba Maldonado dice al fin vuelvo a conectarme buenos días buenos días Melba Maribel Matei está por ahí una de atrás por lengua Gerardo Pérez Nemi Matos la diáspora siempre está presente buen día como de incertidumbre cono de incertidumbre por años sí Maribel se tiene razón por años está el cono de incertidumbre María Cruz Gerardo Pérez Jorge Montes Bruni Juan Carlos Quintero la diáspora Juan Carlos qué buen banquete te diste ese fin de semana buenos días en brote dice Maribel Saporiz Tivieri buen día a todos y a todes María Ángeli María Cruz o sea que ella se convirtió en una marca sí es posible la gente decide María Cruz estás hablando obviamente de la economía de la de el momento de la temporada de huracanes la gente decide cómo trabaja su en este caso la producción de su contenido María yo lo respeto independientemente de lo que piense yo creo que lo más importante es cómo damos información a la gente los contenidos los apreciadores siempre van a estar y yo creo que son necesarios sobre todo si usted le da una buena información al país si usted da tiene el compromiso de hacer lo que tiene que hacer dentro de nuestra profesión y finalmente la gente decide cómo se construye Iván Caribe estuve hablando de Culebra no sé si lo escuchaste Carmen López Mario Ortines Rivera Iván dice vayamos en casa sí Salvador buen día nos tenemos una conversación está todo el mundo por ahí durante años administración todos prometen y no cumplen ya las generaciones viequenses y culebrenses no se puede tomar el pelo por eso digo Gerardo y gracias por ese comentario que hay que ir al fino los viequenses y los culebrenses están claro que este gobierno no le está cumpliendo con la responsabilidad que tiene de que el sistema de transportación sea atinado nadie ha cumplido estamos en el 2019 otra cosa será en el 2020 lo que decía el país con relación a la gente que los va a gobernar hoy eso no está pasando Marilyn Molina que es de Vieques saludos querida tú sabes que siempre trato de hablar de los asuntos de Vieques porque esos hermanos y hermanas tienen total derecho de que se los traten con decencia y que le protejan sus derechos bueno vamos a hablar de Julia Quelle yo me topé porque una fuente de información me envió un documento una historia que publica una organización que se conoce como The 74 Million Org punto org es una organización sin fines de lucro que trabaja con la educación a nivel de las Américas y el 74 millones alega que hay 74 millones de estudiantes en el área de las Américas que deben atenderse con prioridad sobre el tema de la educación en esa organización en sus publicaciones nosotros nos dimos cuenta en abril de este año que Julia que es ex secretaria del departamento de educación de Puerto Rico participa hace muchos años por lo menos ya 20 años de ese escenario de la educación desde haber sido funcionaria del distrito uno de los distritos de Delaware nos dimos cuenta en abril porque cuando Julia que les renunció yo no sé si ustedes recordarán que nosotros incluso aquí reseñamos que Julia que les cuatro días más tarde de haber renunciado en Puerto Rico estaba dando una conferencia en Yale sobre educación y liderazgo en aquel momento esta organización sin fines de lucro trajo información relacionada a aquella conferencia que era una conferencia que en ese mundo del liderato de la educación en Estados Unidos era bien importante se desarrollaba en Yale y hubo toda una controversia porque ella fue una de las principales ponentes en esa conferencia a pesar de todo lo que había pasado en Puerto Rico y que bien temprano o sea bien cerca de la conferencia se había ido de la Secretaría de Educación y había toda una controversia porque se había ido porque fue bastante súbito y sobre todo porque ella alegó después de la renuncia que ella iba a hacer un trabajo en un proyecto de educación en Culebra que se iba a quedar posiblemente como contratista del Departamento de Educación lo que siempre fue porque a pesar de ser una una posición constitucional del Gabinete Constitucional que pasó el Consejo y consentimiento del Senado y la Cámara Julia Kellen como ustedes recuerdan cobraba 250 mil dólares al año lo que la sacó de toda de todo el rate que había tenido el gobierno de Puerto Rico con relación a su Secretario de Educación y que finalmente se estableció que era como un contrato no era un empleado como siempre lo había sido el Secretario o Secretaria de Educación así que cuando a mí me envían ese escrito yo me doy cuenta por un lado que es un escrito que tiene diferentes ángulos es un escrito larguísimo está citado en la historia que hicimos hoy en bonitarradio.net y pueden ver el enlace y pueden ir obviamente está en inglés es largo va y viene con relación a quien es Julia Kellen y cuando yo le digo que va y viene es que si usted lo lee a privafacis usted pensaría esto es una tira de toalla a Julia Kellen esto es la búsqueda de la propia Julia Kellen o de sus estrategas de que alguien hable sobre ella lo que pasa es que en la misma historia que les digo es bien extensa se traen diferentes comentarios en efecto de personas que trabajaron con Julia Kellen habla de que Julia Kellen fue como sabemos una una persona que viene de los suburbios de Filadelfia o sea la ubican en tiempo y espacio en crianza que sale de ahí a estudiar a Pensilvania a la universidad de Filadelfia Penn State del estado de Pensilvania e inmediatamente hace estudios graduados y después posgraduados y que empieza a trabajar en el distrito de Wilmington en Delaware lo que a mí me parece más interesante de esta historia es que advierte lo que Julia Kellen les dijo en abril cuando todavía no había sido acusada el 10 de julio del 2019 con relación a su trabajo en el departamento de educación en abril esta mismo esta misma publicación le cuestionó a Julia Kellen en jail en aquella conferencia que habían informaciones que apuntaban a que ella estaba siendo investigada por el gobierno federal y Julia Kellen dijo que no que ella misma había hecho referidos y que el departamento de educación de Puerto Rico estaba siendo sometido a investigaciones muchas veces incluidas veces o incluidas antes de ella llegar lo que a mí me coloca a Julia Kellen mintiendo a esa publicación porque Julia Kellen sabía en abril que ya estaba siendo investigada Julia Kellen en febrero del 2019 fue citada a su penal de desacato por un caso criminal que no tenía que ver con ella y el descubrimiento de prueba de ese caso que es el caso de las tutorías Rocket Learning y las muchas personas que fueron acusadas incluidas maestros que trabajaban en ese proyecto de Rocket Learning en ese descubrimiento de prueba Julia Kellen supo que estaba siendo investigada por las autoridades federales es incidental no tiene nada que ver con lo que pasó y pasa en ese caso de Rocket Learning pero en abril cuando se fue ella ya sabía que estaba siendo investigada así que la voz de alerta para mí ponlo en la nevera que Julia Kellen le haya mentido y esta la publicación lo intuye no necesariamente lo dice así como lo estoy diciendo yo lo intuye porque dice lo que le dijo antes y finalmente lo que pasó el 10 de julio sobre su carácter me llama la atención e insisto en algo este tipo de historia cuando se publica fíjense que no se está publicando en Puerto Rico en Puerto Rico yo creo que tenemos dos problemas primero que no tenemos los periodistas que estamos tratando de hacer investigación tenemos tanto la olla que no necesariamente tenemos tiempo para buscar esta gente en Delaware en otras partes fuera de Puerto Rico por razones obvias que no vamos a entrar sobre eso y por otro lado que aquí hay una orden de Moldaza el juez que va a atender el caso de Julia Kelleher impuso una orden de Moldaza eso quiere decir que los abogados nadie puede hablar de los asuntos relacionados así es que eso nos impide tratar de llegar a este tipo de profundidad de quién es la persona de Julia Kelleher cómo cómo se comportaba antes de dónde viene no olvidemos que Julia Kelleher viene a Puerto Rico definitivamente a partir o por lo menos tiene contactos con Puerto Rico a partir de 2005 trabajando en el Departamento de Educación Federal de Estados Unidos porque manejaba los asuntos que tienen que ver y de hecho está citado aquí en el artículo que tiene que ver con la sindicatura de los fondos federales en el Departamento de Educación a partir de la acusación de Víctor Fajardo la convicción de Víctor Fajardo después tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico pero además de esa relación que tiene por trabajo es una como dirían incluso en este argot del Tribunal Federal es una outsider del país es una persona que nosotros no la conocemos que no sabemos quién es ni de dónde viene en este artículo se plantea viene de Filadelfia hizo estudios aquí y allá otro dato importante de ese artículo hay una ex directora de escuelas de ese distrito donde estudió donde trabajó Julia Kelleher de nombre Jennifer Shields Russell y Jennifer la describe me parece que es la descripción más interesante por la lo puntilloso de sus comentarios la describe como una persona workaholic una persona compulsiva con relación al trabajo que trabajaba altas horas que enviaba correos electrónicos a las 12 de la medianoche que incluso ella tuvo una experiencia de haberle enviado una propuesta Julia Kelleher trabajaba en el distrito ella trabajaba como directora de una escuela llevarle una propuesta relacionada al sistema educativo de su escuela y Julia Kelleher como ellas compartían o se encontraban en el mismo gimnasio ella darse cuenta que mientras ella estaba en una elíptica Julia Kelleher estaba leyendo era una persona bien entregada al trabajo todo el mundo dice y llama la atención de que en efecto a la corta edad que tenía me imagino que empezaron entonces a relacionarse con ella poco más allá de los 25 años después que sale de sus estudios posgraduados que trabajaba muchísimo que tenía una brillante particular era muy dada a ser meticulosa con relación a los datos y a las informaciones etcétera etcétera y es Jennifer Shields la que dice nunca vi o sospecharía que era deshonesta pero me resultaría muy difícil creer que ella fue víctima de otra persona porque es muy meticulosa ese fue el comentario que a mí me llamó poderosamente la atención ¿por qué? porque estamos hablando de una funcionaria que el gobierno de Ricardo Rosselló vendió precisamente con esa capacidad que tenía de venir a hacer cambios los que ellos querían en el sistema de educación de hecho este artículo habla de las escuelas charter habla de los problemas que tuvo Julia Kelly con relación con el modelo porque una de las cosas que ella decía alega el artículo es que aquí no podía venir otro contratista de escuelas charter que fueran puertorriqueños que ellos lo que querían era escuelas charter o sea organizaciones de Puerto Rico quedándose con ese tipo de estrategia educativa interesante habla incluso de las escuelas que cerraron pero ese asunto lo traía siempre Ricardo Rosselló no olvidemos que Ricardo Rosselló hablaba de una persona que era que conocía que que estaba muy clara de cuál era el sistema esta persona habla de eso incluso habla de que Julia Kelly era estaba alineada con los resultados que si tú le llevabas un plan más vale que tu plan estuviera estuviera completo porque eso era lo que ella iba a apoyar otra otra persona que habla sobre Julia Kelly en el artículo dice que si tú no eras no estabas alineada con ese estilo de trabajo de workaholic de orientada a los resultados de que esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que se va a hacer Julia Kelly no iba a tener empatía contigo bien interesante en un departamento de educación donde sabemos cuáles han sido los problemas que ha tenido el departamento por ser una plantilla enorme de trabajadores y trabajadoras que el gobierno de Puerto Rico lo ha utilizado unas y otras administraciones de trampolín político partidista eso es lo que plantea gente que conoce a Julia que les asombrara que les asombró porque por un lado entendían que ya no tenía esa o ellos no lo habían visto esa línea esa posibilidad de ser deshonesta con relación a su trabajo pero por otro lado que no la encuentran no la ven como una víctima este tipo de artículos como dije son los antecedentes a un caso judicial y por eso es que yo he querido traer el contexto de dónde cómo se ve de dónde sale Julia Kelly la gente que trabajó con ella aquí no estamos hablando de la gente que trabajó con ella por dos años en la administración de Ricardo Rosselló estamos hablando de que trabajó gente que trabajó con ella que la vio formarse y que entendieron cuáles eran sus capacidades y que les asombra entonces ver que leen una acusación de 44 páginas que precisamente pone el dedo donde Julia Kelly dijo que ella estaba poniendo el dedo a favor de los estudiantes y en contra de la visión o de la cultura de favoritismo político que hay o que ella encontró en el departamento de educación y vamos a eso el departamento de educación como les dije siempre ha sido como las agencias grandes en Puerto Rico ahí está departamento de la familia antes departamento de servicios sociales las corporaciones públicas cuna de esos grupos políticos partidistas bien fuertes Julia Kelly en esa misma actividad de New Haven en abril en la universidad de Yale dijo que ella había ido a destruir la cultura del favoritismo político y que se habían ganado muchos enemigos con relación a eso tres meses más tarde el 10 de julio una acusación federal dice que Julia Kelly favoreció a contratistas del departamento de educación precisamente por asuntos políticos partidistas que llamó la atención de unas contratistas las hermanas Ponce para que se le diera un contrato e incluso se le aumentara en un 50% a pesar de que la corporación de las hermanas Ponce no cumplía con los requisitos para hacer el trabajo que iba a hacerse con esos fondos federales entonces ahí es que viene la gran contradicción de una persona que dice que viene a destruir la cultura del favoritismo político partidista en el departamento de educación de Puerto Rico sin embargo la acusación federal precisamente habla de eso y no se olviden y también está en la historia que hemos escrito a base de la historia que escribe de 74 million 74 million que la fiscal federal la pregunta nuestra en la conferencia de prensa cuando las acusaciones el 10 de julio dijo claramente que y así está consignado en el en la acusación federal que se favorecía a los contratistas a base de su particular afiliación político partidista ahí está acusado Alberto Velázquez Piñol quien fungía como cabildero contratista del departamento de educación y también de la administración de servicios de salud a CES porque también en ese caso está acusada Angie Ávila compartían cabildero Alberto Velázquez Piñol y también compartían la firma de contabilidad los contratistas de contabilidad video que eran fueron aquellos que tuvieron contratos con el gobierno por 52 millones de dólares y que hacían trabajos de reorganización y proyectos de administración en ambas agencias y en efecto tanto Alberto Velázquez Piñol un ex empleado del gobierno de Luis Fortuño y el socio de video Fernando Scherer uno de los socios que está ligado al partido nuevo progresista era supuestamente favorecido según la acusación federal por esas afiliaciones así que vemos a una Julia Keleger diciendo una cosa cuatro días después que se fue y finalmente la acusación federal establece otra esta historia cuáles son las ausencias de esta historia que me parecen que son las ausencias más ensordecedoras de este artículo que no habla de la mujer que fue contratada por Julia Keleger para hacerle trabajos domésticos y trabajos personales que era la esposa de una de sus escoltas hablando de escoltas Julia Keleger también tenía escoltas este artículo no habla de esa de esa mujer que ustedes saben que fue acusada en diciembre pero que vino a hacer alegación de culpa en mayo un mes antes dos meses antes de que Julia Keleger un mes básicamente de que Julia Keleger fuera acusada ahí es que hablamos de esas evidencias que van a traer información que hoy obviamente va a haber un procedimiento en mayo del 2020 que va a venir esa acusación que va a venir ese juicio no lo vamos a saber todo ahora pero que son las cosas que tenemos que poner en la nevera temprano porque vamos a ir sobre ella a cuatro o cinco meses de las elecciones del 2020 que nos van a dar mucha información otro dato en esa historia es que María Domínguez y Julia Keleger no quisieron hablar ninguna de las dos obviamente María Domínguez dijo que tenía una orden del juez federal de que no puede hablar porque hay una orden de mordaza en el caso pero el mismo artículo la cita antes parece que cuando no había orden ellos se comunicaron con ella diciendo que esa acusación no tiene mérito y a Julia Keleger diciendo que no puede hablar por el gag order pero que muchas historias le han hecho daño y han sido hirientes porque no se ajustan a la realidad yo creo yo creo que esas son las áreas más importantes de ese artículo los invito a que lo lean a que vayan para atrás y para adelante como hice yo porque realmente es una joya entre eso que dicen los las personas que conocen a Julia Keleger lo que puede ser la prueba de carácter que Julia Keleger vaya a poder traer y María Domínguez lo sabe porque fue fiscal muchos años en casos de corrupción pública que es bien peligroso porque esos testigos existen y así como va a tener capacidad Julia Keleger de traer testigos para ella la fiscalía tiene también y esa gente que habló ahí es bien interesante como se como dijeron por ejemplo lo inteligente lo sagaz pero eso mismo les abrió la puerta para decir víctima no sé porque meticulosa era vamos a a los comentarios de ustedes yo la vi y comenté hablo sapos y culebras de los boricuas exacto ese artículo también da la impresión de esa esa línea de racismo que puede haber habido en las expresiones de Julia Keleger y que me cuentan que uno de sus mayores problemas era que no dominaba el español y que como secretaria tuvo muchísimos problemas allí con relación a la empleomanía por eso recuerden que Julia Keleger todas las personas que trabajaban con ella ya las trajo de fuera de Puerto Rico eran sus ayudantes incluso en su corporación Keleger Associates que es una de las alegaciones también que se hace que que uno de los cooperadores o por lo menos una de las personas que le dio información ya sea que corroboró yo no sé si fue primero o que corroboró pero que está citada en el indictment fue una persona en la acusación fue una persona Vanessa Monroy que trabajó con Julia Keleger y que la vinculan o por lo menos está en la acusación federal citada en el asunto del contrato a las hermanas Ponce o sea con quien se relacionó Vanessa Monroy es la esposa de López de Azúa un abogado que fue el el asesor legal de la fortaleza en la administración de Alejandro García Padilla o sea es ubicar a las personas tal y como ponlo en la nevera se va a quedar se va a quedar en Puerto Rico de eso estamos seguros pero no en sus términos no sé de quién me habla si Jorge si me estás hablando de Julia Keleger no sé Julia Keleger vive en Estados Unidos este caso se va a ver aquí en Puerto Rico definitivamente este caso digo hasta ahora no me parece que es un caso que tiene visos de salir de trasladarse a ningún sitio aclaró que vi su conferencia a través de un live estudiantes de ayer aclaró si Nemir te entendemos Irmita está por ahí René Pilar Sofía Unpierre Keleger es un ejemplo de la corporatización de las escuelas y universidades públicas de los Estados Unidos con o sin corrupción son entrepreneurs definitivamente esa es Juan Carlos esa es la imagen que provee esta mujer Jennifer Shields o sea es una mujer bien organizada una compulsiva tiene un plan y si tú no le llevas el plan de negocio con todos los números no te lo aprueba de negocios ok esa es la idea y eso es lo más interesante que me parece del artículo que lo ubica donde nosotros hemos dicho por los planes de la propia Keleger y del propio Ricardo Rosselló cuando era gobernador que lo que querían era convertir a las escuelas en ese en ese proyecto de corporación son empresarios de la educación no tienen la línea de servicio público como tienen los maestros y las maestras de este país que se matan ni hablar de los sindicatos en el caso de Doña Aida Díaz y la asociación de maestros hablaremos de eso eventualmente para este paradigma la educación es una plantilla un template una mercancía y un estudiante un cliente exactamente interesante buen punto muy aceptada exposición gracias gracias Raúl ella vino como closer de la educación pública mire ese artículo también menciona a los hermanos de la entonces gobernador a Jay Rosselló no nos podemos olvidar de Jay Rosselló o sea aquí había un proyecto para las escuelas charter que el hermano del gobernador trabajaba en un bufete que era especialista precisamente en las escuelas charter aquí todo el mundo se organizó para hacer del proyecto de educación pública un negocio para ellos después se quejan de las de las corporaciones alrededor del título uno después se quejan que son obviamente otra pata de esa de ese tripo de ese árbol de la corporatización como la ha llamado muy bien el amigo Juan Carlos Quintero leí el artículo de 74 mil me llamó la atención lo del carácter bucajólico la obsesión con los números exacto explica para mí el desprecio con el cual que él es el tratado a los puertorriqueños desde estudiantes padres maestros hasta la misma prensa de Puerto Rico cuando leí esa parte Yamil precisamente entendí el asunto de las escuelas son un número no les importa si hay una escuela cerca para que el estudiante vaya que no tiene carro ni su familia tampoco no o sea no hay ninguna sensibilidad alrededor de vamos a ver cuál es el criterio para cerrar el criterio es puramente numérico y si el criterio es puramente numérico como matan nueve mujeres en Puerto Rico no tenemos que declarar un estado de emergencia porque son nueve no importa todas las demás que están en vía a ser asesinadas porque la mentalidad del macharrán sigue siendo la misma ese es el problema eso es lo que cada vez que yo leía la historia decía pero es que esto es en efecto una empresaria entonces esa obsesión con los números workaholic quizás me pueden acusar a mí de workaholic yo no creo que lo soy yo también me busco mis balances en este momento trabajo un poco más por las circunstancias en que estamos trabajando todos pero esa imagen del workaholic ojo ojo que yo creo que nos está dando cuál es el perfil realmente yo la voy a decir eso tener conocimiento de todo lo que pasa y controlar el proceso con corrupción incluida es la misma descripción que hacía Norma Burgoso de Pedro Rosselló Ricky sabía los tragueteros que traía a trabajar el gobierno y participó activamente de acuerdo Wanda Torres Jessen Yud saludos bonita mañana para ti también Enrique Lubriel que bueno agenda pillaje niveles nacional e internacional otra imagen que a mí que me parece importante que nosotros saquemos de ese artículo quienes están hablando son colegas de Julia Keller en Estados Unidos la cultura de la educación en Estados Unidos y el impacto en Puerto Rico definitivamente está cimentada en esa relación que tenemos con ese país y a base de ese dinero federal que le llega al departamento de educación por ahí es que se cuela y se impone esa no era la cultura cuando yo que soy producto de la escuela pública estaba en la escuela pública y allí estaban mis maestros y mis maestras por lo menos por lo menos lo que yo recibía no era eso a mis maestras no les importaban los números a mis maestras les importaba si yo sabía o no sabía leer cuando salía del salón si iba a llegar al próximo año con los conocimientos básicos y yo estoy clarísima de que a los administradores de lo público en aquel momento también que hoy hoy hay maestros y maestras del sistema que eso es lo que le importa así que nuestra cultura es totalmente distinta Rubén Morales está por ahí Juan de Hernández Tere Alimani Evelyn Negrón muy bien no fue asesor fue el primer director de asuntos legales del DE tienes razón perdón Tere se le quitó la confianza y se removió López de Azúa estoy hablando no fue asesor en efecto fue el director de asuntos legales del departamento de educación gracias por la corrección es importante corregirlo su esposa Vanessa Monroy voy a dar otro dato era socia del grupo de contabilidad Parisi se desconectó de Parisi se fue de Parisi no creo que era asocial empleada se fue de Parisi montó todos sus asuntos con Julia Keleger Parisi siempre fue una corporación de contabilidad que tuvo negocios con el departamento de educación porque son unos expertos en fondos federales en la auditoría de fondos federales se fue Vanessa Monroy de esa corporación montó su tinglao se fue con Julia Keleger después es que Parisi se une con video pero Vanessa Monroy no es una outsider del sistema esa es la esposa de los Petri Azúa a quienes le allanaron su casa buscando evidencia entre otras un celular Elgalo Alegría está por ahí Elgalo Saludos cuando hablamos con chamacos y viejos en planificación para el saqueo de fondos públicos estatales y federales azules y rojos eso es este gobierno se juntan cualquiera se juntan no se olviden que Wolf Popper también hay populares bueno son las 7 y 50 me he pasado por 20 minutos y en la academia estadounidense de WK Joliga Administradores está Choreto y como le gustan los números y tú lo sabes Juan Carlos por donde quiera se cuela la colonia quien es el problema de la desconexión de los cerebros de la administración lo selló con el país totalmente esa gente tenía tiene un plan de saqueo buscaban hacer negocio con todo lo que pudieran han dejado el negocio pelado el negocio de la educación han dejado el gobierno pelado vamos a ver que vamos a hacer los puertorriqueños vamos a ver que hacen los ciudadanos que viven en este país que se han convertido en puertorriqueños que luchan todos los días por hacer un mejor país son las 7 y 51 recuerde todas las veces que usted interesa escucharnos que tenga de frente los contenidos de Bonita Radio compártalo no tiene que decir nada solamente lo comparte para que eso se vaya por ahí viral que vaya a YouTube que suscríbase que comparta también que la gente se suscriba en YouTube nosotros volvemos por la tarde Luz de Villamiler Ranz ya mismo hacemos un watch party para que lo escuches otra vez por la tarde a las 5 de la tarde vamos a estar pendiente a Dorian con mucha calma a 50 millas del sur por ahora el próximo miércoles en la mañana pero esperemos que podamos ir entonces a la reunión que tiene la gobernadora con los grupos feministas porque es importante que si estamos en el estado de emergencia nacional nosotros nos vamos vamos a seguir investigando vamos a seguir produciendo contenidos nuevos éxito y nos vemos esta tarde a las 5 de la tarde en qué palo en noticias no se olvide venga por aquí a buen vecino café que el café está buenísimo como siempre hay desayuno y por ahí viene parece que los brunch de domingo éxito nos vemos ahorita a las 5 vamos a seguir